Cada 27 de junio se celebra el Día del Periodista en Venezuela. Cada año son más los retos y desafíos que debemos asumir como comunicadores sociales. Uno de ellos es el incremento del cierre de medios de comunicación desde hace dos décadas, así como la detención de aquellos periodistas que han asumido con valentía el trabajo de investigación. También tenemos la censura y autocensura y la compra desmedida de medios de comunicación. Es por eso que hoy más que nunca, como periodistas, debemos defender cada ventana de medios de comunicación para así tener un espacio en la libertad de expresión. Ante esos desafíos, crece la importancia de formarnos para ser periodistas dentro de las nuevas tendencias, porque somos los profesionales llamados a crear ese vínculo entre la sociedad y la institucionalidad para que en la medida que se cumplan los derechos, crear el ambiente de armonía y paz que requiere el país. Gracias. 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 Gracias.